¡Hola amigos de Vandal! ¿Cómo estáis? Soy Sol González y hoy os traemos desde Gamescom unas impresiones, un gameplay comentado de Dragon Ball Z Kakarot, el nuevo juego de Dragon Ball de Bandai Namco. Ya sabéis que es un juego de rol de mundo abierto y os traemos gracias a que Carlos Leiva, nuestro compañero, está allí en Gamescom, como sabéis. Está pudiendo probar un montón de cosas y entre ellas está este juego basado en el manga y el anime de Akira Toriyama, con el que yo creo que hemos nacido, crecido casi todos. Así que muy atentos que comenzamos. En Dragon Ball Z Kakarot reviviremos la historia de Dragon Ball Z desde la llegada de Raditz a la Tierra. A día de hoy solo se ha confirmado, de forma oficial, que llegará hasta Célula, aunque Sean Shamel, el actor que interpreta a Goku, ha dejado caer en una entrevista en Comic Book que la historia abarcará hasta Buu. Lo que sí nos han asegurado sus principales responsables es que el juego prescindirá de los contenidos de las películas, ya que se quieren centrar únicamente en recrear lo que fue la serie en sí. Centrándonos ya en lo que hemos jugado, la primera demo era la misma que ya pudimos catar en el E3, permitiéndonos explorar el mapa, realizar misiones secundarias, participar en algunos minijuegos y, finalmente, enfrentarnos a Raditz. Por desgracia, todo lo relacionado con la exploración y las misiones nos sigue preocupando muchísimo, ya que el mapa se ve vacío y desangelado, y el diseño de misiones es extremadamente arcaico, digno de lo que solíamos ver en los mundos abiertos de hace un par de generaciones. Las pocas misiones que hemos podido probar contaban con unos guiones extremadamente simples y unos objetivos que nos hicieron sentir como auténticos recaderos, lo que es una pena, ya que en ellas nos introducen a viejos conocidos como Nan o Hachan, y en vez de sacarles partido y proponernos cosas interesantes para profundizar un poco más sobre ellos, al final solo nos pedían ir del punto A al punto B para hablar con alguien o limpiar de monstruos una zona. Además, los controles de Goku al volar y al desplazarse por el mapa se sienten muy rígidos y no consiguen transmitir esa fluidez que siempre hemos visto en la serie. Por otra parte, también nos podíamos ir a pescar, cocinar para curarnos y potenciarnos, comerciar, etc. Queremos creer que esta mala impresión que nos ha dejado esta parte del juego se debe a que se trata de la parte inicial de la aventura, y que más adelante se desbloquearán cosas mucho más llamativas, divertidas y elaboradas. No en vano, sabemos que podremos sacarnos el carnet de conducir en un entrañable homenaje a uno de los capítulos de relleno más queridos por los fans, y también se ha confirmado que habrá nuevos personajes creados en exclusiva para la ocasión con sus propias tramas, por lo que todavía tenemos esperanzas de ver contenido de calidad que hagan de nuestras idas y venidas por el mundo una experiencia satisfactoria y que merezca la pena. La buena noticia es que los combates nos han gustado bastante y nos han resultado tan espectaculares como entretenidos, captando muy bien lo que cabría esperar de una batalla de la serie. En líneas generales, el sistema de lucha nos ha recordado una especie de mezcla entre Xenoverse y la saga Naruto Ultimate Ninja Storm, pudiendo volar libremente por los escenarios, realizar combos con un único botón, los cuales pueden ser rematados en cualquier momento con un golpe especial si pulsamos cualquiera de los otros botones frontales del mando, lanzar ráfagas de ki, esquivar, recargar energía, lanzarnos a pro el enemigo rápidamente y utilizar alguna de las técnicas que tengamos equipadas presionando un gatillo y el botón correspondiente. Estas últimas son muy variadas y tienen multitud de usos distintos, ya sea para atacar a un solo blanco o a varios, realizar combos físicos, lanzar andanadas de ki, potenciarnos de alguna manera, etc. Por supuesto, el sistema de progresión será una parte muy importante del juego y a medida que avancemos en la historia y subamos de nivel, desblocaremos nuevos movimientos con los que nos podremos equipar. Para darle algo más de profundidad, también iremos en grupo con otros personajes, quienes lucharán junto a nosotros y a los que podremos darles órdenes para que pongan en práctica sus movimientos especiales, los cuales podremos configurar a nuestro gusto. Gracias a esto podremos diseñar combos muy apañados y espectaculares en los que intervengan varios personajes si medimos bien el uso de cada técnica y de nuestros ataques básicos. Como veis, un sistema muy sencillo pero que encaja perfectamente con un action RPG y que en la práctica resulta divertidísimo, ya que no podremos quedarnos quietos ni un solo segundo y nuestros rivales tienen multitud de ataques y patrones que nos tendremos que aprender para esquivarlos y defenderlos adecuadamente. Todo esto explota y se desata cuando llega la hora de librar las batallas más importantes en el anime. Por motivos lógicos, estas no son reproducciones 100% fieles de lo que vimos en las viñetas y en televisión, pues se ha dotado a nuestros adversarios de nuevos ataques inéditos para hacer que tengan buenas mecánicas que nos diviertan y nos ofrezcan un desafío acorde, lo que no quita que hayamos echado un poco de menos el tener que reproducir nosotros mismos las acciones que ocurrían en la serie. Por ejemplo, habría sido genial tener que apuntar el Macan con sapo de Piccolo y acertar con él a Radis para derrotarle y que se activase la animación de forma orgánica durante la batalla. En lugar de eso, simplemente tenemos que bajarle a la vida a golpes para que se active una sucesión de espectaculares vídeos que recrean con todo lujo de detalles los momentos más importantes de este duelo hasta su fatídico desenlace. Esto causa ciertos problemas de coherencia, ya que la animación que solemos ver al ganar es la de nuestro enemigo cayendo derrotado para luego verle fresco como una lechuga en el vídeo, mientras nuestros personajes victoriosos e impolutos pasan a estar magullados y a tener la ropa rota. No hemos visto que haya daños visuales ni rotura de vestimentas en tiempo real, así que quizá es algo que se añade de cara a su lanzamiento. Como veis, son pequeños detalles que no impiden que alucinemos igualmente con los vídeos y con las batallas, pero que para el fan cuenta mucho y se agradece enormemente cuando se cuida. La segunda demo que hemos podido jugar se ha mostrado por primera vez en la feria alemana y nos ha permitido revivir uno de los mejores y más icónicos momentos de todo Dragon Ball. La batalla de Gohan en Super Saiyan 2 contra Célula en su forma perfecta. Siendo más concretos, empezamos a pegarnos el tortas con él justo después de que regresase a la tierra tras el sacrificio de Goku, cuando el enfrentamiento alcanza su clima astinal. Controlar a Gohan transformado en Super Saiyan 2 para pegarle una paliza a Célula es algo que nunca nos cansará. De entrada, gracias a esto hemos podido ver cómo es el juego en los compases más avanzados, ya que Gohan tenía más de nivel 50 y contaba con técnicas mucho más poderosas y letales que las que pudimos probar en la lucha de Goku contra Raditz. Obviamente, Célula, o Cell como se decía en el doblaje latino de Dragon Ball Z, es un enemigo infinitas veces más poderoso que el hermano de nuestro Saiyan protagonista, porque cuenta con un gran número de haces bajo la manga para ponernos las cosas difíciles, avasallándonos con combos Kamehamehas, creando copias suyas capaces de dañarnos y atacar de forma autónoma y coordinada. Se trata sin duda de un combate espectacular como pocos, donde los efectos visuales inundan la pantalla tal y como estáis pudiendo ver en este gameplay, donde la acción no podría ser más frenética y en el que saber moverse bien y utilizar nuestras técnicas con cabeza fue fundamental para lograr sobrevivir. Por ejemplo, en un momento determinado de la lucha, nuestro oponente se multiplica y comienza a lanzar rayos de ki en todas las direcciones. Si somos buenos con el mando, los podremos esquivar, pero con una de nuestras habilidades podíamos fijar a numerosos blancos a la vez y castigarlos con una andanada de ráfagas de energía lo suficientemente potentes como para borrar del mapa a los clones. Sin duda, un pequeño componente táctico que puede dar mucho juego a la hora de diseñar y plantear ciertos combates. Huelga decir que al derrotar a nuestro oponente pudimos ver un vídeo con la recreación que se ha hecho en el juego del Kamehameha, padre e hijo, con el que Gohan venció a Cell o Célula. Una escena brutalmente espectacular que nos dejó con la boca abierta y con los pelos de punta. Pasando al apartado técnico, CyberConnect2 ha demostrado con el paso de los años que son únicos a la hora de realizar secuencias de vídeo al estilo anime. El uso del Cell Shadding que hace este estudio es ejemplar y en este caso no va a ser menos, aunque vuelven a caer en algunos errores habituales. En combate no tenemos casi ninguna pega, el modelado es fantástico, sus animaciones son brillantes y el uso de los planos y la puesta en escena es todo un espectáculo. Sin embargo, en el mundo abierto el listón baja abismalmente, con unos modelados más simples y en el caso de los personajes secundarios con los que interactuaremos, indigno de esta generación. Los escenarios del mapa también son desoladores, con un popping muy acusado y una preocupante falta de detalle dejando claro en las áreas del juego en las que se han invertido la mayoría de los recursos. Eso sí, si nos pasamos del gráfico al sonido, aquí sí que no podemos poner casi ninguna pega, ya que por fin vamos a poder disfrutar en occidente de un juego de la serie con la inolvidable banda sonora del anime o al menos sin tener que comprarla en forma de DLC, lo que consigue que se sienta como una experiencia 100% Dragon Ball y que nos vengamos arriba cuando suenan las notas de las canciones que todos conocemos de nuestra infancia. Para ir cerrando el vídeo, a pesar de sus efectos seguimos teniendo muchísimas ganas de jugar a Dragon Ball Z Kakarot, ya que tiene un potencial enorme, hay cosas que hace genial y su propuesta no nos podría resultar más interesante y atractiva. Además, no podemos olvidarnos de que su lanzamiento está previsto para principios del año que viene, por lo que todavía quedan varios meses para pulir y mejorar esas cosas que no nos han terminado de convencer. ¿Logrará hacer justicia al manga más importante e influyente de la historia? Nosotros ya tenemos nuestras manos levantadas para darle nuestra energía a Goku, así que esperemos que sí. Si tenéis alguna duda sobre este gameplay comentado, dejad comentarios en el vídeo chicos y ya le diré yo a Carlos que se pase a responderos, que es él el que ha podido jugar y nada, espero que os haya gustado. Comentadnos también si tenéis muchas ganas o no de Dragon Ball Z Kakarot y dadle a like, suscribíos y a jugar sin parar chicos. Ah, y activad la campanita que no se os olvide. Un saludo, gracias por vernos, chao chao.